Amigas, entonces dígame qué es lo que ustedes quieren que le cocinen. No, no, mira, yo me acordé, yo tengo una comida ahí en mi casa, ¿tú te acuerdas, amiga? Ay, sí, yo también, ¿verdad? Que si no, no la comemos se dañan, nosotros vamos por la casa. Pero, ¿cómo así? Si ustedes vinieron para acá a comer y yo la quiero agradar, dígame qué es lo que quieren. Ay, no, ya a mí se me fue el hambre. Ay, sí. Mira, que de verdad, nosotros ahora vinimos, pero hasta nos tenemos que ir, vámonos, que tú sabes que tenemos que hacer algo. Ay, no, pero ¿cómo ustedes me hacen ese desaire? Yo hasta me voy a enojar con ustedes. Ay, no, amiga, discúlpame, de verdad, lo que pasa es que, como te dije, teníamos una comida ahí en la casa, que si no, no la comemos rápido, se daña. Y mi amiga aquí tiene algo que hacer, entonces estamos rápido, estamos rápido. Guau. Bueno, está bien. Ay, amiga, vámonos, que yo tengo que hacer algo. Ay, sí, vámonos. Pero, ¿por qué ya se fueron si ya me dijeron que tenían hambre? Pero yo le iba a preparar algo de comer. Pero, bueno, ellas sabrán, pero no me gustó eso que me hicieron, no, porque yo estaba bien preparada para cocinarles. Ay, Dios mío, amiga, ¿y es que Dili no podía lavar ese caldero para cocinar? Al parecer ella está ciega, porque tú no viste, o es que no tiene agua en su casa. Pero quizá ella tiene agua, porque ¿y con qué iba a cocinar? Es que no me cabe la cabeza, ¿cómo ella no lava ese caldero para cocinar? ¿Tú viste el sucio que tenía eso? Sí, y ande a mí, oye, lo que yo estoy pensando. Yo he comido pa y bebés en su casa, ¿seguro con el caldero así? Ay, padre amado. La suerte que hoy nosotras lo vimos. Y si no es la primera vez que ella lo hace así. Ay, guaca la amiga. No, mira, tengo el estómago de compuesto allá. Es que eso no se puede. Cada vez que uno cocina tiene que lavar los trates. ¿Cómo es que ella no hace eso? Este caldero parece que tiene un año que no ve agua. Realmente, porque tiene muchas cosas pegadas así. ¿Tú te fijaste? Ay, guaca. Ay, no amiga, yo voy a llegar a mi casa porque esto es grave. Ay, yo me imagino. ¿Está bien mi amiga? Ay, guaca la que asco. Mi amiga seguro está súper asqueada de todo esto. Pero bueno, eso no se debe hacer. Oh, prima. Ey, primo, ¿cómo está? ¿Qué hace, prima? Aquí, que tenía dos amigas. Y ellas vinieron con hambre y yo les iba a cocinar. Pero se fueron, no sé qué fue lo que pasó. ¿Pero y por qué, prima? Pero yo no sé, primo. Yo todavía me estoy preguntando. O quizás porque el caldero está un poco ternado. No, tal vez por eso no. ¿Y usted lavo ese caldero? Sí, yo le pasé algo ahí. Sí, caldero, parece que no lo han lavado durante días. Bueno, hace tres días que yo lo tengo así, pero eso no es nada. Porque yo vivo cocinando ahí y esa comida sabe riquísima. Prima, discúlpeme por decirle esto. Pero yo fuera esa mujer y hacía lo mismo, me iba. Prima, ¿pero por puta me dice eso? Prima, ¿pero usted no está viendo cómo está ese caldero? Mírelo bien, mírelo bien. Prima, le estoy diciendo que hace tres días que yo no lo lavo y eso no es nada. Mire, mire, vamos a hacer la prueba. Yo voy a cocinar y usted se va a quedar a comer para que usted vea que rica sabe esa comida. Ni loco. Me como yo una comida de ese caldero. Con razón ellas se fueron, prima. Usted no está viendo lo sucio que está eso. Y oiga, usted misma lo está diciendo que tiene como tres días que no lo lava. Claro, pero es que eso no es nada. Yo le estoy diciendo que la comida sabe riquísima. Pero mire, primo, usted me está faltando al respeto. Mejor no hubiera pasado por mi casa saludarme. Bueno, prima, yo mejor me voy. Porque yo de su arroz o de lo que sea que cocine no voy a comer yo en ese caldero todo sucio. Se lo pierde usted. Tenga más higiene. Ay, pero ¿y qué es lo que le pasa a él? Criticando mi caldero, pero si él supiera o probaría mi comida, se daría cuenta de que eso no es nada. Que se vaya y no vuelva. Ru. Ay, hola, dime a ver cómo tú estás. ¿Qué es lo que te pasa? Yo estaba por saludarte, pero te vi como media rara. ¿Qué es lo que pasa? Ay, lo que pasa era que estaba donde Dili, mi amiga Homairi y yo. Ah, ok. Porque iban a cocinar algo, mírame. Y me dio como... Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué? Dili cocinando en caldero sucio. ¿En caldero sucio? Sin lavarlo, pero... ¿Y ustedes no le dijeron nada? No, nosotros lo que hicimos fue que no fuimos. Nosotros le dijimos que teníamos el de comida allá en la casa. Ah, no, pero ustedes tenían que decirle que tenía que lavar los calderos antes. Es que ella no es loca ni ciega. Ella ve, ella sabe que ese caldero está sucio. Ella lo que tenía es que lavarlo. Pero eso le puede afectar mucho su salud. Porque imagínate tú que tú te pongas a cocinar en un caldero sucio los gérmenes, los microbios que eso debe de tener. Así, mimito. Pero no hay que un ching de sucio. Eso era... Ay, Dios mío. Y con ustedes ahí delante. Así, mimito. No, pero es que ella debe de tener más cuidado. Pero es increíble. Porque lo hace delante de ustedes que dan su visita. Imagínate sola lo que ella hace. Pues, mira. No me lo acuerdes, que eso es lo que estoy pensando. Yo que hubiera comido en su casa varias veces tú. Ay, Dios mío. No, pero eso está muy mal de parte de ella. No, yo me imagino. Ya yo sé por qué ustedes están así. Claro. Hablamos luego. Yo me voy, que estoy grave. Sí, sí. No, yo te entiendo. Dios mío. Pero Edilice pasa. Mira, yo lo que necesito es que tú consigue mucha comida. Porque en verdad tengo mucha hambre. Y el hambre que yo tengo, solamente Dios sabe, oíste. Y trata de lavarse el caldero bien. Que no te pase como los otros días. Claro, pero claro. Los calderos se lavan bien. Pero ¿y cómo tú crees que yo voy a comer una comida? Hablamos ahora, espérate. Sigamos hablando ahora. Oh, dime. ¿Cómo estás? Estamos bien. Tenía días que no te veía. ¿Y qué haces? Aquí, muchacho, que estás hablando con el hermano mío. Diciéndole que voy para allá a comer, pero que cocine. Y que lave el caldero, porque el caldero él no lo quiere lavar. ¿En serio? Claro. Ah, pues eso está de moda ahora. ¿Pero cómo así que está de moda? Oh, pues yo pasé por donde mi prima, casi ahora mismo. Y con un caldero todo sucio, y que a cocinar. Sus amigas que estaban ahí. Le dijeron que tenían hambre. Y cuando ella sacó el caldero para cocinar, lo puso en el fogón. Sus amigas se fueron hasta. Dios mío. Diciéndome a mí que yo me quede, que a comer de su comida. Pero tú sabes lo que es eso. Un caldero todo sucio. Yo no sé lo que ha llegado a pensar la gente ahora. Dios mío. Porque la gente ni un caldero puede lavar. Sí, yo te voy a decir algo. Yo jamás en mi vida paso de que por ahí, de que a comer, de que en esa casa. Nada que me brinde, me lo como yo. Yo se lo puse claro al hermano mío. Yo sí se lo puse claro. Porque yo no quiero ir y hallar que él te dedique con un caldero sucio. Es una falta de ética. Parece que no le dieron disciplina a esa muchacha. Pero nada, yo me voy, ¿oíste? Está bien, está bien, me escondió. Ya tú sabes, por ahí no pases ni de visita. No, pero ya tú me dijiste a mí. Claro, ¿y cómo voy a pasar? Amiga. Ruth. Ay, hola, dime a ver. Yo estoy bien, mira. Tú sabes que tú me dijiste que tú tenías que comer, pero como quiera yo insisto y te traje comida para que la guardes para más tarde. No, está bien, amiga, guárdala para ti, porque ya yo comí y estoy muy llena. Pero eso no es nada, es como te dije, tú la puedes guardar para cuando te dé hambre. No, lo que pasa fue que yo fui al médico y el doctor me dijo a mí que no puedo estar comiendo mucho, que ya si yo comí, que no coma más, que me bebo un juguito. Entonces no quiero que se dañe la comida, ¿tú me entiendes? Bueno, pero tú la puedes guardar para mañana y calentarla. Es que la nevera se me dañó, amiga, y tú sabes que cuando viene a ver se daña. Amiga, pero tú me estás poniendo mucho pretexto, ¿qué es lo que pasa? No, no pasa nada. Ya yo te expliqué. Si no, tú sabes que yo me lo hubiera comido con mucho gusto, porque yo lo comí en tu casa. Sí, pero por eso mismo yo cociné e hice un esfuerzo de traerla y tú no lo estás valorando. Lo que pasa es, mi amor, como te repito, se me dañó la nevera. Entonces eso es malo, dejar de periciar la comida. Bueno, está bien, no voy a insistir más, pero recuerda que si tú tienes hambre puedes ir a comer a mi casa. Está bien, sí. Si me da hambre voy de una vez. Adiós. Pero Dios mío, es que la amiga mía no se ha dado cuenta que ella cocina en un caldero sucio. Yo no vuelvo a comer en la casa de ella y en verdad me da mucha pena y me gustaría decirle, pero es que me da vergüenza. Ay, ¿por qué llegaste tan rápido? Tú no me dijiste que iba a comer a tu amiga. Ay, ¿quién comía ahí muchacho? Mira, tú no te imaginas. ¿Qué pasó ahora? Amor, cuando yo vi que esa mujer fue con el caldero, yo quiero que tú le veas la cara a ese caldero. Sucio. ¿Sucio? Ese caldero parecía que tenía como tres meses que no le pasaban agua. ¿Por qué que yo no entiendo? Esa mujer puso a cocinar la comida que no iba a brindar con ese caldero sucio. Bueno, entonces tú tienes que decirlo entonces porque así no se puede. O quizá, tú te confundiste, quizá el caldero es de esa forma. Ay, no mi amor. Eso parecía como lodo que tenía el caldero. Eso no es de esa forma, ¿no? Yo he visto mucho caldero en mi vida y yo nunca había visto un caldero así. Ese caldero estaba sucio, sucio, sucio. Y yo no le voy a decir porque a mí me da miedo que ella se ofenda. Pero realmente en esa casa yo no como jamás en mi vida. Porque mira, ella se va a encontrar raro de que ella, por ejemplo, te brinde comida y tú no la tomes. Tú tienes que decirse lo que ella no puede hacer eso porque hay mucha gente que van a su casa y si ven ese caldero así, se van a sentir mal del estómago. Bueno, porque esa gente que van a su casa a comer y lo vean, entonces que se lo digan yo no. No, tú eres que tienes que decírselo como a su amiga porque los amigos hacen eso. Le dicen la verdad en su cara. Amor, es que tengo miedo de que se ofenda. Yo lo que puedo hacer es no comer en esa casa y ya y se resuelve el problema. Sí, y otra gente se lo dice a mí que ya se resuelva, pero que yo no. Bueno, ya tú, entonces mira, yo lo que voy a hacer es que, entonces, como tú ibas a comer a tu amiga y me dijiste que no comiste, yo voy a comprar un pica pollo, porque eso es lo único que hay. Está bien, no hay problema, mira, yo como lo que sea porque tengo hambre y hasta le mentí. Le dije que tenía una comida aquí, que si no me la comía se iba a dañar. Está bien, entonces yo voy a ver si compro el pica pollo para que comemos los dos. Es que no, es que realmente yo no puedo decirle a ella eso. Ay, Edilí, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Hola, Denise, ¿cuánto tiempo? Bien, veo que vas con una comida para ahí, ¿para dónde vas? Ah, yo voy para donde Josmar y ya que ella estaba en mi casa y, o sea, ella estaba en mi casa con Ruth y yo le iba a preparar comida, pero ellas salieron porque tenían comida en su casa y estaba a punto de dañarse, pero yo se la voy a llevar. Ok, ¿y tú te aseguras que fue por eso que ellas se fueron de tu casa? Sí, esa fue la razón que ya me dijeron. Yo se la voy a llevar por si le da hambre más tarde. No, mira, yo te lo digo porque hay mucha gente que es muy delicada, que si no ven suficiente higiene o algo, se van. Tú tienes que tener mucho cuidado con eso cuando tú invites gente a tu casa. Ah, tranquila, no te preocupes por eso, que yo, mira, mi cocina siempre la tengo limpia. Además, tú sabes que yo cocino en fogón y ese fogón está bien arregladito, todo en orden. Ah, bueno, bueno, está bien, entonces yo espero que ella lo disfrute, la comida y que la acepte y que sea por eso que tú me dijiste que se hayan ido. Sí, o ella te dijo otra cosa. No, no, yo no le he visto a Josmaris realmente, pero está bien, hablamos después. Ah, está bien. Bueno, yo no voy a perder más tiempo y le voy a llevar la comida a Josmaris. Josmaris, Josmaris, yo sé que Josmaris sí me va a aceptar la comida. Hola. Ay, hola. Mira lo que te traje. Como tú no te quedaste a comer, pues yo te la traje para que cuando tengas hambre te la comas. Ay, amigas, no, gracias, está bien, yo no tengo hambre, ¿no? Pero yo sé que tú no tienes hambre porque cuando tú te fuiste de mi casa me dijiste que tenías que comer, pero yo de todos modos te la traje para cuando te dé hambre. Tómalo. No, no, gracias, no, yo no quiero, de verdad. Tú puedes guardar tu comida por si te da hambre a ti más tarde porque ya yo tengo mucha comida ahí adentro y yo no quiero. Pero, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Yo fui donde es ruda a llevarle la comida y tampoco la quiso, ahora te la traigo a ti y tampoco la quieres. Mira, ya, yo no aguanto más, yo te voy a decir las cosas como son. Este calderón que tú tienes está demasiado asqueroso, ¿tú no lo lavas? Pero es por eso. Claro, es que eso es una falta de higiene demasiado grande. Las cosas cuando tú las vas a usar y las terminas de usar, las lavas porque eso puede traer una contaminación a tu cuerpo. No, 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 Josmari, lo que pasa es, si tú te pones a pensar, eso es pérdida de tiempo, ¿de qué vale yo lavarlo si lo voy a usar otra vez para eso? Cocino así, punto. Eso es muy asqueroso. Y también, estás echando a perder tu salud con eso, de verdad, eso no está bien. Bueno, pensándolo bien, tú como que tienes razón porque lo normal sería que antes de yo cocinar lo lave, ¿verdad? Como todo el mundo, o tu mamá no lo hacía, porque realmente si tú lavas las cosas, tienes más higiene y tu salud se promueve más, o sea, es más larga. Pero tú comiéndote eso, cada vez más sucio, más sucio, hasta le cambias sabor a la comida. Bueno, yo entiendo, pero tú sabes que yo no tuve a nadie desde pequeña que me enseñara cómo son las cosas verdaderamente. Pero tú tienes razón, yo voy a hacer las cosas como son. Tengo que lavar primero todo para poder cocinar otra vez. Sí, amiga, realmente. Y no solamente con los trates de la cocina, es con todo. Bueno, está bien, yo me voy entonces. Y nada, cualquier duda que tú tengas, realmente tú me preguntas, porque como me acabas de decir que no tenías nadie que te instruyera en eso, tú me dices. Está bien, gracias. Hablamos después. Bueno, realmente tuve que decírselo porque las cosas son como son. Bueno, realmente tuve que decírselo porque las cosas son como son.